Hola, soy Ramón Medina, soy el director de la compañía de danza contemporánea Vamos de Nuevo. Mi compañía hace cuatro años que está en vigencia, está convocada por 14 bailarines y este año nos toca representar una obra que se llama Apología, la cual tiene un contenido bastante cercano a la realidad o intentamos interpretar eso en cuanto a la problemática de las drogas en la sociedad. Bueno, los invitamos a todos a ver la obra que la vamos a estrenar el 24 de junio en el Teatro de Bombín que es un teatro que queda en calle 59 entre 12 y 13, es un espacio muy lindo donde siempre se representan obras de interés cultural de la ciudad de La Plata, de artistas independientes es una sala bastante grande y bueno, nos gustaría que nos acompañen en esta fecha y en todas las que siguen si les gusta la obra para ver un poquito de danza contemporánea. ¡Gracias!